Hola, sean bienvenidos como cada semana a Curioso Arte, un pequeño espacio donde podemos ver la vida y obra de diversos artistas cada semana. Y para la votación de esta semana tenía dos propuestas muy diferentes, y quienes votaron optaron sin duda por una llena de colores y contrastes. Y no hablo precisamente de la pintura del autor, sino más bien de su vida. Pues la semana de hoy está reservada para alguien con una vida más que interesante, y una obra que a primera vista quizás no llama demasiado la atención, pero que complementada con su tiempo, nos brinda un cóctel de emociones fuertes y colores intensos. Ah bueno, y como siempre, dejando la presentación evidente del nombre hasta el final, de verdad que no entiendo por qué no le hizo las presentaciones como si ustedes no supieran el artista que viene en la semana. Hablamos de Emil Nodle, uno de los más sobresalientes pintores del expresionismo alemán, con un arte donde su visión del mundo y su paleta de colores intensos, Moyalo-Gogán, eran el escenario perfecto para canalizar la época en que vivió. La obra de Emil es pasión pura, que va más allá de las superestructuras teóricas que sirven de muletas al arte actual. Él se valía de los propios medios que la pintura ofrece para transmitir emoción, formas fuertemente definidas a trazo duro y colores de igual carácter, estilo con el que nos regaló su arte en infinidad de formas, pasando desde los famosos paisajes otoñales, retratos, hasta cuadros religiosos y finalmente un jardín con flores. Todo lo anterior aderezado del inevitable morbo de su historia de amor y desencanto al Partido Nacional Socialista. Y con toda esta presentación, te invito a zambullirte unos minutos en la vida y obra de este artista, por medio de 10 curiosidades de Emil Nodle. Número 1. Los rostros de los hombres. Generalmente, comenzamos hablando de la infancia del artista en cuestión, pero en este caso comenzaremos por hablar de una de sus obras más reconocidas, sus máscaras. Imágenes casi espectrales flotando en fondos de colores que contrastan fuertemente con los rostros que perfilan las pinceladas de Emil. Pintadas con tal furia que pareciera que la fuerza de las pinceladas del fondo arrastrase en el contorno de los rostros. Se cree que Nodle quería pintar a la gente por lo que realmente era, por lo que realmente son, y lo que seguramente serán. Máscaras que solo son capaces de mostrar una parte de sí. Máscaras emocionales que lo miraban de frente, incapaces de mostrarse con total honestidad hacia él. E incluso yo me atrevería a decir otra cosa, que las máscaras de Emil son un reflejo de sí mismo, de sus caretas variantes, de sus conflictos internos, reflejados con formas grotescas, colores puros, honestos y sin matices. El reflejo de un hombre al que no le preocupaba mostrar su arte, de la manera más pura posible, pues finalmente, ¿no es la pintura un espejo en el que inevitablemente el artista se refleja? Pero más allá de mis elucubraciones, se sabe que la intención de Emil era homenajear a un pintor que le gustaba bastante, James Ensor, quien destacaba por su originalidad, y que como tema recurrente, usaba las máscaras para retratarlas en sus pinturas. Obras como las máscaras escandalizadas, mostraba máscaras grotescas inspiradas en la tienda de regalos de su madre, durante el carnaval. En la imagen, los rostros de las personas y las máscaras se mezclan de forma casi indiferenciable, salvo por lo que hay detrás de ellos, y se apretujan en un sinsentido de color hacia el centro, en torno al hombre que lee. A esta emoción desbordante y enigmática, la que Emil quiso adaptar a los nuevos tiempos de la pintura, con unas máscaras de rostro fuertemente enmarcados, de emocionalidad pura, pintadas con tal brutalidad y fuerza, que pareciera que el mismo golpe de las pinceladas las moviera de su sitio. Su cromatismo y sencillez sin detalles, son un gesto pictórico violento, salvaje y premeditadamente tosco, que con su inquietante escena, incluso un poco amenazadora, nos remiten a la pureza de las emociones primigenias en las máscaras africanas que tanto perseguían los primitivistas. Número 2 Su nombre, una máscara Emil amaba su lugar de origen, Nolde von Burkala Bueno, me espero que se pronuncie así. Incluso se refería a él como un paraíso de mar a mar. Este lugar era una localidad fronteriza alemana, que desde 1920, tras un referéndum, pasó a ser parte de Dinamarca. Tras esto, Emil recibió y mantuvo siempre su nacionalidad danesa, aunque culturalmente era alemán. Este lugar fue siempre muy querido por el pintor, y su devoción por él era tal que incluso cambió su apellido, que originalmente era Hasen, por el de Nolde, el topónimo de su pueblo. Número 3 El nacionalsocialismo Emil Nolde, si bien es conocido por ser de esos artistas cuyo arte fue tildado o degenerado durante la época del régimen nacionalsocialista, cosa de lo que hablaré más adelante, él no era un personaje que precisamente estaba en contra de la doctrina de este movimiento. Sabemos, por ejemplo, por su correspondencia privada, que era un antisemita, que incluso mantenía contacto con el poderoso ministro de propaganda, Joseph Jevles. También trató con uno de los líderes más poderosos del Partido Nacional Socialista en su propia casa, en la frontera de Alemania, donde ondeaba la bandera del partido, pues en 1934 el artista ya contaba como miembro del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Pero Emil no solo fue un pasivo simpatizante de las ideas antisemitas, llegó incluso a denunciar a su colega Max Pechstein por ser judío al ministerio de Goebbels. Denuncia que no tuvo efecto, pues recibiría de respuesta que su colega era un ario puro. Pero el hecho de que efectuara la denuncia denota el compromiso que él tenía con estas ideas. Número 4. Estética pura. Pese a las ideas políticas de Emil, él no fue un artista que comulgara con las ideas estéticas del arte nacional socialista, como era el caso de otros artistas como Arno Brecker, quien salzaba la idea del hombre ario y la superioridad de éste. Por su parte, la obra de Emil nunca tuvo nada que ver con la estética del régimen que promovía, pues en sus creencias rechazaba la influencia que un sentimiento como el odio podría tener en su obra. Él dudaba que el odio pueda de alguna manera desencadenar en algo creativo, por lo que su arte, creo yo, fue demasiado innovador para las conservadoras posturas de su ambiente. Número 5. El lobo solitario. La pintura de Emil comparte muchas de las cualidades con las corrientes vanguardistas, según las obras que miremos. Fue así como comenzando el siglo XX se instalaría en Berlín, interesado por la obra de los primeros post-impresionistas y por las novedades que suponían artistas como el anteriormente mencionado James Ensor o Edgar Munsch. En este contexto, y con su obra siguiendo estos lineamientos y alcanzando cierto nivel de prestigio, fue que en 1906 nuestro pintor recibió una carta del grupo impresionista El Puente, conformado por jóvenes pintores que estaban innubilados por la pincelada de Van Gogh y que sentían admiración por las tempestades de color de Emil. Emil Nodle perteneció a este grupo unos 20 meses y aunque fue un paso fugaz, este es uno de los periodos donde sus pinturas se me hacen más agradables. Una época donde ya tenía su uso del color fuerte y la pincelada tosca, pero mucho más contenida. Una mezcla ideal entre la línea y el movimiento de Van Gogh y el color de Gauguin. Sin duda, su presencia en este grupo fue un paso importante, un curso intensivo de lo que sería la base de su pintura futura. Pero no todo era miel sobre juelas. Nuestro artista era un hombre solitario, introspectivo, con tendencia clara al aislamiento. Un individualista en toda regla. Y debido a esto, nunca se acostumbró al espíritu comunitario que tenía este grupo, a su vida bohemia y menos aún le gustó que algunos de sus miembros se sintieran atraídos por su esposa. Por lo que finalmente, él decidió prescindir de este grupo para orientar su arte por un camino propio. Número 6. ¿Víctima o degenerado? Y regresamos en este punto al nacionalsocialismo. Pues la llegada de Adolf al poder sin duda marcó un antes y un después para el artista. Y es que si bien Emil era un artista muy cercano a la ideología del partido y se hizo miembro de este, tampoco fue tratado como un privilegiado por el régimen totalitario. Pues como buen régimen vinculado al colectivismo y el nacionalismo, trató de asignar su agenda de la esencia de la pureza germana a las artes en general. Incluso, algunos se proponían de voluntarios para ensalzar los valores de este régimen. Es así como tras la llegada de Adolfo al poder, Emil no tuvo problemas para seguir trabajando. Es más, él era un artista que compartía las visiones del régimen, como he dicho antes. Él incluso aspiraba a ser uno de los grandes artistas pioneros que llevarían el arte alemán un paso hacia el futuro. Y para algunos alemanes el arte de Emil realmente cumpliría con esta meta. Pero al parecer no eran los alemanes cuyo opinión importara en el régimen. Pues por ejemplo, para Adolfo, las obras de Emil no eran la gran cosa. Y eso es ser suave, pues se refirió al artista como un cerdo y a su obra como un estiércol. Su obra, sobre todo aquella de carácter religioso fueron calificadas de arte degenerado para ser descalificadas y ser motivo de burlas por el público. Estas obras fueron incluidas en la exposición de arte degenerado que montó Goebbels en 1937 con el objetivo de ridiculizar el arte moderno y las vanguardias y de paso hacer propaganda. Por su parte, Emil consiguió que algunas de estas obras fueran retiradas de esa exposición, pero aún así es uno de los artistas que más sufrió confiscaciones de sus pinturas durante el régimen. Sin embargo, esto no solo terminaría ahí y en 1941 en plena Segunda Guerra Mundial la Cámara de las Bellas Artes del Reich lo expulsó por lo que a partir de entonces se le quedó expresamente prohibido pintar o exponer cualquiera de sus obras. Finalmente, Emil cometió un error muy común en los artistas. El error de dejarse llevar por su pasión quedando expuestos a populismos o intentando sacar reitos de estos y en este camino abrazar ideas colectivistas y totalitarias. Ideas que en el arte no hacen más que censurar la expresión que es nuestra máxima. Apagar la llama de la innovación que nos regala el futuro y homogenizar la diversidad de ideas que es el placer de quien realmente disfruta de pensar. Número 7 El Contraste Nuestro artista sin duda es un pintor de contrastes y como vimos no solo en su obra sino también en su pensamiento innovador en cuanto a su obra pero segregador en otros aspectos. Y fue así también con este mismo contraste recurrente en su vida que pese a que uno se podría formar la imagen de Emil como víctima de los propios monstruos que seguía en los tiempos del régimen esto no es del todo correcto pues él fue uno de los artistas que más dinero ganó en este tiempo y hasta el momento en la que su obra fue prohibida a él no le faltaban admiradores y tuvo siempre grandes colaboradores como sus marchantes y otras familias importantes. Número 8 Los cuadros no pintados Bueno como ya comenté el golpe de gracia que le dio el régimen nacional socialista al pintor fue prohibirle pintar y se preguntarán ante la falta de libertad de expresión ¿el arte muere? Pues para nada en estos casos el arte no innova demasiado pero prohibir ideas solo logra desplazarlas a la clandestinidad siempre existe es así como pese a la prohibición Emil continuó pintando con la ayuda de colaboradores que le compraban los materiales para saltarse de esta manera la prohibición de esta manera Emil creó una serie de acuarelas llamadas pinturas no pintadas que a mi personalmente me resultan bastante más llamativas que sus pinturas más populares sin duda él era un virtuoso de la acuarela son unos trabajos llenos de color y vida donde la acuarela y su manera de esparcir los colores nos permite ver los contrastes habituales de Emil pero con una pincelada mucho más mesurada brindándole en ocasiones más detalle y un aspecto más controlado a su obra como si con esta técnica la furia del pincel de Nodler ya estuviera contenida y solo dejara ver parte de ella escapar por entremedio de las nubes con esos intensos colores en el cielo en estos trabajos Emil se propuso encontrar un estado de pureza y de vida desvinculada totalmente con el complicado mundo de las relaciones sociales él concebía esta obra como una búsqueda de lo primitivo de lo primordial de la primera sustancia del universo y esta búsqueda por el origen y lo primordial para él trascendía al humano es por eso que su resolución fue buscar esta belleza en la naturaleza como tema principal pues a su entender el mar es inamovible y su imagen nos acompaña desde nuestros orígenes como humanos al igual que el viento y el cielo debido a esto es que estos trabajos estos elementos pasaron a ser parte de su paleta en este periodo de prohibición pues hay forma de sentirse más libre que pintando un paisaje número 9 limpieza Emil fue el maestro del expresionismo alemán pero también hay muchos que piensan que lo fue del oportunismo pues el artista fue un nacional socialista comprometido con su ideología como vimos antes y aunque este lo castigara por no adaptarse a los canes estéticos neoclásicos que eran la debilidad de Adolf después de muerto el Füller y habiendo quedado claro el daño y funesto paso que dejó por este mundo este régimen Emil no dudó en traicionar a sus anteriores creencias y afirmar que Adolf fue su enemigo queriendo desmarcarse lo más posible de este movimiento al acabar la guerra él se encargó de formarse una imagen como una persona dañada por el nacional socialismo valiéndose para ello de la inclusión de sus pinturas en las exposiciones de arte generado posteriormente la fundación de Emil Nodl publicaría las memorias del pintor donde se omitirían los pasajes que pudiesen vislumbrar su antisemitismo finalmente no podremos estar seguros del todo con él pues nos quedará la eterna pregunta ¿será en el fondo que sólo daría a la ideología de turno para poder vender mejor su obra? en particular yo no lo creo pero de ser así ¿por qué nunca se adhirió completamente a la estética del nacionalsocialismo? quizás porque igual cobraba bien pero bueno esto último queda tanto a su imaginación como a la mía y en el fondo estas preguntas que envuelven al pintor es lo que en parte le da un gustillo interesante a su vida las flores y sus raíces Emil era un gran paisajista y en esta faceta cabe destacar su trabajo pintando flores durante los 30 últimos años de su vida en donde se concentraría en este tema focalizándose por algunos años en los girasoles algo que de alguna manera mostraría como siempre conservó la admiración hacia Van Gogh y sus trazos creando unas obras que están entre mis favoritas del pintor unos girasoles la flor que siempre mira directo hacia la luz naciendo desde las sombras para recibir tan solo con unas pinceladas el brillo necesario para iluminar la totalidad del cuadro me hace pensar un poco en su vida en su época durante el régimen en sus creencias tan duras e inamovibles que incluso no abandonó en la prohibición de paso recordando a los maestros que admiraba y haciendo referencia a sus contrastes tan característicos en las flores de dos colores esta obra para mí es el espejo que logró capturar de la mejor manera la esencia de este artista durante este periodo Emil cultivó frondosos jardines que le sirvieron de modelo para sus solios y que diseñó el mismo junto a su esposa Ada incluso en el jardín las camas de flores formaban las letras A y E con las iniciales de él y su esposa lamentablemente en sus cuadros no podemos ver la totalidad del jardín pues estas obras se concentraban en planos muy cortos para acercarse más al detalle de las flores y no ofrecen perspectiva ya en su vejez en 1946 falleció su primera esposa Ada quien lo acompañó gran parte de su vida y algo más tarde él contrajo matrimonio nuevamente a sus 80 años con una mujer 54 años más joven durante este periodo sufrió de Parkinson cosa que no lo detuvo para seguir pintando y finalmente nuestro artista falleció a los 89 años de edad tras una vida llena de acontecimientos colores y fuerzas opuestas Emil Nodl fue un hombre que nació en una ciudad fronteriza fue un antisemita y un perseguidor un innovador que terminó censurado un pintor de trazos puros duros y certeros capaces de expresar de manera desbordante las emociones y un pintor de acuarelas mesuradas capaz de captar la delicadeza de una nube o una flor Emil fue un hombre un pintor en el que convergían fuerzas opuestas en el que dos puntos lejanos podían tocarse con naturalidad de la misma forma que sus fuertes colores se rozaban en su obra sin duda la pintura que salía de sus manos es digna de su vida es así que en sus cielos de naranjos y azules podemos ver estas fuerzas opuestas danzando como si fueran una misma cosa un espejo reflejando el rostro desgastado por la vida del artista y finalmente tal vez ahí radica el valor de Emil en lo excesivamente honesta que es su obra una honestidad que ni siquiera cambió para agradar al régimen de los propios ideales que compartía es que el arte de Emil no era algo que venía desde su razonamiento sino como buena expresionista le nacía desde el pecho directo a la tela dejándolo totalmente desnudo y expuesto a lo que realmente era el pintor en el que convergían las fuerzas opuestas bueno hace mucho tiempo que me pedían que realizara el video de Emil Noble y es que se entiende pues ni su obra ni su vida tienen desperdicio alguno sin duda tengo un público escaso pero muy asertivo por lo que como ya saben seguiré con las votaciones destinadas a elegir los artistas para los videos de 10 curiosidades pues tuve una muy buena acogida con el tema dicho esto si tiene un artista que les gustaría que tratara más adelante déjenmelo en los comentarios o por un privado en Instagram si te gustó el video regálanos un like y comparte que no te cuesta nada para más contenido como este suscríbete al canal o mira los videos recomendados que te dejo por aquí y sobre todo nunca olvides que la curiosidad es el primer paso para el conocimiento que tengan un buen día y adiós que te dejo que te dejo